Música Mi caballo, mi zorrito, siempre están corriendo Las carreras de Cailloma siempre están corriendo Y las carreras de mi tierra siempre están corriendo Música Mi zorrito, mi caballo, siempre están corriendo Mi zorrito, mi caballo, siempre están corriendo Y las carreras de Cailloma siempre están corriendo Y las carreras de mi pueblo siempre están corriendo Corre, corre mi caballito, corre Corre, corre mi caballito, que la apuesta está ganada Que la apuesta está ganada Eso sí, ahí está Corre, corre, caballito Pista, pista, genitito Aquí corre nuestro caballito Y la tierra que llama Vamos Chalidita rojo vivo, eres testigo de mis amores Mi ponchito rojo sangre, es testigo de mi madre Es testigo de mi madre Chalidita rojo vivo, eres el recuerdo de mi amada Mi ponchito rojo sangre, es el recuerdo de mi madre Es el recuerdo de mi madre Eso sí, rompes a la altruina Así Vamos Vamos Salud 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 con esa cervecita Mi chalidita rojo sangre, es el recuerdo de mi amada Por eso sí Mi ponchito rojo sangre, es el recuerdo de mi madre Es el regalo de mi madre Así Vamos Tierra santa Que venga Kairi Yoma Así Así tomamos Kairi Yoma Así vivimos Con juntos Kairi Yoma Está presente con ustedes Para todos ustedes Kairi Yoma Muchísimas gracias 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 Salud Salud Vamos Así Así es Para mañana Vienemos Resultar Cuéntanos Con juntos Siento Mindos Aida Amidos Para todas Las gallinas Amidos Ay ponchito Ay ponchito Ay guatay ponchito Ay que le Esa Ay ponchito Ay ponchito Ay guatay ponchito Ay que le Amo Estas Estas Sin Aduit Egrito Por mi Madrecita Ay Esa Estas Sin Aduit Egrito Por mi Madrecita Ay Ay Vamos Vamos ¡Gracias!